¿Qué tal amigos de Alestromo? Qué placer para mí con esta, la sección de recetas. Su amiga Zulema y las recetitas del amor. El día de hoy voy a hablar de algo muy lindo, muy padrísimo. Espero que les guste. La limpia de dulces. Sabían ustedes que con la limpia de dulces pueden ustedes atraer el amor, la buena vibra. Les voy a dar la receta perfecta. Regreso contigo y te digo todos mis ingredientes. Esta recetita es para el amor. ¿Qué tienen que conseguir? Muchas velas de preferencia que sean del amor. Corazones, rosas, parejita. Y el que no les vaya a faltar es un muñeco de trapito rojo. Ahorita te voy a decir qué es lo que vamos a preparar con esto. Miel, azúcar de color rosa. Ah, lo muy importante, un puño de dulces así que están exageradamente muchos. Vino tinto, miel. Necesito la miel. Que es un punto importante para el baño. Y enseguida les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Ah, y las tijeras porque vamos a cortar la salación. Les digo cuál va a ser mi preparación. Regreso contigo. Bueno, les va mi receta. Háganlo al pie de la letra. Se van a meter a bañar ustedes. Ya tengan ustedes si tienen tinita de baño y si no en su misma regadera. Van a prender cada una de las velas. Van a encender. Pero antes de todo van a poner su nombre. Por ejemplo, si tú no te fue bien en tu matrimonio o no te has podido casar en el corazón del amor para matrimonio, pon tu nombre completo. Si ya tienes el susodicho con el que te quieres casar, ponle su nombre. Y el tuyo también, claro. Bueno, estamos en la tina, en la regadera. Y vas a tener tus dulces y te vas a limpiar. Tú estás sin ropita, te limpias. Pones los dulces en tu platito de nuevo y te vas a bañar con el vino tinto, después con un poquito de miel. Sales de tu baño, todavía las velitas prendidas. Lo que se esté de esto, junto con tus dulces, los vas a dejar en la entrada de preferencia de alguna iglesia con unas moneditas. Y ustedes le van a pedir al ángel del amor que les traiga toda paz, tranquilidad y amor. Y que te cases ante todo para que no se vayan este mes sin matrimonio. Y otra vez hasta el año que voy a entrar buscando marido. No, tú no vas a hacerlo. No, tú no vas a hacerlo.